El Lote 1 con 99 pozos perforados... Después de unas breves vacaciones por Cajamarca, su tierra natal, el presidente de la República, Pedro Castillo, reapareció en Talara. Esta vez en el anuncio de la intervención de Petro Perú en la explotación de petróleo en el Lote 1, ubicado en dicha provincia piurana. El mandatario calificó este día como histórico, pues la empresa estatal vuelve a las mencionadas actividades de producción. Hoy cambiamos la historia, dando el gran paso para el retorno de Petro Perú a las actividades de producción en una primera etapa con la operación del Lote 1 y en los próximos meses con el Lote 192, el más grande del país, y el Lote 64. Ambos en la región de Loreto. Con la operación de estos lotes, se asegurará parte del crudo que requerirá la nueva refinería de Talara para la producción de combustible de calidad haciendo uso de la tecnología de punta. El mandatario sostuvo que la intervención de la empresa privada en este sector ha sido perjudicial para el país. Hasta los años 90, Petro Perú tenía capacidad operativa y técnica y llegaba a producir hasta 187 mil barriles por día. Lamentablemente, las acciones privatizadoras que todos conocemos no solo desintegraron, sino paralizaron el desarrollo de la empresa estatal en perjuicio del país. Durante este tiempo, la empresa continuó realizando actividades de refino, pero su producción oscila entre unos 40 mil barriles por día. Sin embargo, para el especialista de hidrocarburos, Carlos González, estas cifras no son del todo ciertas. Él indica que Petro Perú nunca ha producido la cantidad señalada por el mandatario. Yo he escuchado cifras que están totalmente equivocadas. El presidente de Castillo habló, por ejemplo, que antes de la privatización Petro Perú producía 187 mil barriles. Eso no es correcto. Petro Perú nunca ha producido 187 mil barriles. Ahí está sumando la producción de Petro Perú más la producción de Oxi y más la producción de Belco. González sostiene que la intención del Ejecutivo es mantener dicho lote en manos de la empresa estatal por un determinado tiempo para luego traspasarla al ente privado. Yo no puedo entender cómo hablan de esto es un hito histórico, es el retorno de Petro Perú al Aftrin. Petro Perú ya regresó al Aftrin con la firma del lote 64 en el 2013. El Aftrin es actividad de exploración y explotación. Ya está en el Aftrin Petro Perú. Entonces no es ninguna novedad. Ahora está entrando para mantener la producción de un lote de 500 barriles donde la intención del Ejecutivo, porque hasta ahora nadie lo ha desmentido, es después ese lote juntarlo con otro lote, el 76, y licitarlo. Durante el anuncio estuvieron presentes el ministro de Energía y Minas, Eduardo González, el ministro de Defensa, Juan Carrasco, y representantes de Petro Perú.